Porque a día de hoy la mirada principal que hay en Wikipedia es la de hombres, adultos, heterosexuales, con recursos occidentales. ¿Qué pasa con otras muchas miradas? ¿Quiénes definen la historia en Wikipedia? ¿Quiénes hablan de conflictos, de culturas, de realidades en Wikipedia? ¿Desde dónde se habla? Por eso es importante que la mirada de las mujeres y de otras personas de distintas edades, procedencias y culturas compartan su conocimiento y sus contenidos en estos espacios abiertos y colaborativos. De la misma manera que esa filosofía Ubuntu habla de no somos nadie si no contamos con las demás personas, lo que venimos haciendo en las wikikidadas es encontrarnos, observar, escuchar, aprender y contribuir. Cambiamos el viki de vencer o de impuse mi verdad absoluta, que eso no existe, por contribuir, aporté mi opinión, mi punto de vista. Y entre todas vamos haciendo que Wikipedia sea un espacio más abierto, que integre más a mujeres que eran invisibles y en estos momentos no lo son. Pero bueno, cualquier persona que tenga un interés en una temática en Wikipedia puede encontrar un filón para poder compartir esos contenidos. No ya en mi blog personal, sino en un espacio que está abierto a que cualquier persona a partir de esos contenidos los pueda ir mejorando, los pueda ir traduciendo a otras lenguas y lo que yo aporto está abierto a que otras personas lo mejoren.